hola chicos como están yo soy Nacho Batafa y hoy vamos a ver un nuevo vídeo en el fornite hoy estoy jugando con un amigo y como ya se han dado cuenta hay unas nuevas granadas que vamos a intentar que nos toque y si no nos toca y si no nos toca me va a agarrar una bronca que me va a dar una o una embolia me va a dar un ataque de taquicardia que no se lo va a esperar nadie dejadme ese arma perro que no se pueda el arma doble pistolita Nacho donde caemos? here donde? en... en cráter en cráter en cráter y si caemos en la ciudad de antes me gustó porque si yo caigo en la ciudad de antes bueno ok yo voy a cráter vale dale dividemosnos e nacho conseguimelo porque acá no hay una caca a ver a ver un M4 nacho las nuevas granadas y si pero yo no tengo arma a la conferencia bueno me tocaron a ver a la van a ver voy a ir ahora por ahora está una ¡Oh, cuidado! ¡Dale! Che, amigo, soy re duro hoy. Ay, ya cuánto me importa. Mirá. Dale, dale, dale. Y yo tengo más lag que una vieja. ¿Me entendés? ¿Y qué, ni qué hijo? ¡Ya, loco! ¿Quieres más lanza granada? ¿Yo? Uy, amigo, soy re duro. A ver, que la puta, no me. ¿Yo? Tengo muchos problemas en que me de lanzar. Nada, chaval, vení acá. ¡Dale, que tengo la nueva granada! Yo también la tengo. ¡Pinche! Acá me gusta. Pero no querés más. No. ¿Qué crees 6? No, porque tengo 5. ¡Hijo de la puta madre, qué chico! ¿Y cuánto es el máximo que me van a hacer? Son 10 el máximo. ¡Ya acá tenés! Ahí vos, bueno, sí, o sea, a mí. Dale, dame la que voy. Esperame. Dale, vení acá. Ya me las quitaron, me parece. No sé. Esto es... No, Nacho, no importa. Nacho, ¿qué no haces arriba, me explicás? Son... Peppol. Que están arreglando el pitot de arriba y no mejan jugar al fornitor tranquilo. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva granada? A ver. Tírala si vas a ver. Ah, esto te congela los pies. Calculo. Sí, yo ya lo intenté. Es súper mal. Ahí va. Editando ahí por aquí. Dale, Nacho, ahí. Y del punto... Bien. Perfecto. ¿Qué quieres, pipo, solo de prima? Nacho, acá tengo humo. Si. ¿Qué? Marco. ¿Qué? Suicida, te la túo. Lucho, te la túo. Ahora, no igual temprano. No, no hay miedo. Acabe, está que ir de su casa, ¿qué? Ah, bueno. qué lindo ruido Nacho ya te remolesta Nacho, le vení imagínate escucharlo arriba mira, si ahí ya te parece molesto si lo escuchás acá si lo escuchás, tipo, acá en mi casa personal no aguantás ni 5 minutos Nacho, vení ahí está casi nunca me sale poner el ruido en el momento que yo quiera así que por eso malgastando materiales con Nacho Nacho estoy transpirando Nacho, podés venir? voy Nacho, para vos que tengo lindo loot AK-47 dorada escopeta, lapant en azul lanzagranadas, azul 49 paracaídas 49 paracaídas 2 cosas ok, está bien y 2 o sea y 2 y 2 y 2 entonces botiquines o sea ahora no está tan buena pero ahora lo vamos a probar cuando estemos ahí ahí la probé con un compa y no está tan buena ¿te mataron? uuuh, a mi estoy más duro hoy ¿te mataron? no ¿te mataste? es que no me sale editar nada va, yo quiero lucha y la lucha ¿dónde está la lucha? Nacho, ¿sabes dónde está la lucha? no yo lo tengo ah, yo no te la puedo creer me caí ¿qué? me caí, me hice pupita y me mataron yo no te la puedo creer me dejó más tocar ni si ah, tengo la lucha la lucha ¡ah! ¿qué? ¿pero qué? si yo toqué el 3 no el 4 el el 3 el blocus o el 3 bueno, yo lo uso en el 3 o en el blocus ¿pero por qué me fue a...? ¿pero por qué el rifle puse? yo me quiero tomar mi tequín tranquila ¿está ahí, señores? y fue entonces cuando la chica escuchó a la línea de ciego quiero a mi mamá que ella también no va a decir que hubiera de que no hubiera sus manos ah, ya no te la puedo creer yo probablemente la pequeña estaba siendo víctima de un secuestro así lo hicieron siempre va a llover y le entiendo lo que estaba sucediendo ¿qué? ¿pero si estoy... ¿qué? ¿qué? Nacho, vení que tengo 2 ¡oh, damn! ¡qué rico headshot! se comió el headshot de su vida le saqué 150 y lo maté, ¿no? yo hoy estoy muy durado así que por favor déjame piedad como siempre ¡Nacho, Nacho! gracias, señores que estaba tras tuyo tenés precaución conmigo mucho cuidado conmigo ahí está haz de presil ¿qué armas tenés? eh... un rifle de asalto una escopeta y un... y el rifle de casa ¿crees que te da algo? no, no ¿cuánta vida tenés? el 62 62 y 25 vení, vení no, no espera, quédate quieto espera acá listo, Nacho ¡Nacho! ¡tomata! ¡pero tomá! que tengo 94 de... de vida ¡gracias! ¡uy! ¡yo no te la puedo creer, amigo! ¿disparaste vos? sí ¿sí? yo no te la puedo creer, amigo lo mal lo ve de que soy yo ¡no te la puedo creer, amigo! ¡nacho, me disparan! ¡no te la puedo creer, amigo! 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 ¡Fuck! ¡Me mató! ¿Lo mataste? No ¡Vate a Skilvars! ¿Qué? Nacho ¡Fuck! ¡La verra! ¿Qué me viste? ¿Qué? ¡La puta! Y no puedo probar las ganadas, típico ¡Sí, sí, sí! ¿O no? ¡No, Nacho! ¡Me mató uno! ¡Está tocado! ¡Ah, yo no te la puedo creer, ¿viste? ¡Qué boludo que soy yo en el fornito, amigo! ¡Juego para el culo! ¡Juego para el culo, pero culo, pero mal! ¡Uy, lo que molesto es eso de acá, ¿no es eso? ¿Para qué hacer más? ¡Esto me molesta más que Nacho y el culo de la noche! ¡Me siento bien hoy! ¡Ah, claro! O sea, yo lo estoy disparando ¡Y me matan! Ok, ok, tranquila ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Vale, la puta madre! ¡Muy franco! ¡No, la concha! ¡Una nora! ¿O te? ¡La barra de las puta granadas del norte! ¿Tu mamá? ¡Sí, ufú, qué lindo! ¡Uy, la puta, amigo! ¿Qué? ¿Qué una granada me mató en el aire o fue para mí eso? ¡Claro, cero, boludo! ¡Tipo! Y aún no fue la granada, amigo Pero no entiendo cómo fue tan malo, amigo ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Chao! ¡Abandele la partida! ¡Qué chula, lorra! ¡Ah, o sea! ¡Es lo único que falta! ¡Ay, por fin, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Chao! ¡Está chándonos la partida! ¡Ciento uno! ¡Una aquí! ¡Necho! ¿Qué? ¡Necho, se da la mano en la 101! ¡Chao, qué! ¡Esta está a cien! Bueno, Nacho, salí de la partida Ya salí ¡Dale! ¡No! ¡No, ayúdala! ¡Necho! ¿Qué? ¿Vas a tenis hoy? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, ayúdala! ¿Qué días tenis tenis? Lunes, miércoles y... y viernes ¡Tres veces por semana! ¡Más o menos! ¿Qué? ¡Más o menos! ¡No! ¡Tres veces por semana! ¿No sabes contar? ¡Sí, más o menos! ¡Fuera, ya ves de que no voy! ¡Vos parece muy cansado! ¡Me han hecho que cuantos pavos tenés! ¿Cuántas qué? ¡Pavos tenés! Cero, me lo casé en el... en el... en el... en el coso, en un baile yo tengo uno ¡Cien! ¡Cien! ¡Cien pavos! No te encanta para nada ¡Este es mi nuevo pico! Y al final... no es tan bueno pero para no quedar ¡Mirá mi pico! ¡Mirá mi pico! ¡Ya déjalo, vi! ¡Ese es! ¡Que no le dispare también a mi amigo! ¡Ah, te mata a pico! ¡Oh, le di un picasso! ¡Picasso! Y al final te compraron los mil pavos ¡RASCA! 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 Y al final te compraron los mil pavos ¿Qué? Al final te compraron los mil pavos ¿Dónde vamos? Anda... A cráter No No, no me los compraste Anda a conductos ambientales Anda a esto que estaba marcado en rojo Ah, eso de ahí Ah, no llegas Bueno, vamos a andar Bueno, no debemos andar a un lugar y yo vengo acá ¡Oh, amigo! Mirá, ya empezamos bien Una M4 Mirá, ya empezamos mal Más ruido ¿Qué? Vale, carmate ¿Qué me decís? De la Aca nueva Una escopeta y la pistola silenciada ¿Y la qué? Y la pistola silenciada ¿La puselta? La pistola Ah, yo también Ah, yo también Yo tengo M4 y pistola silenciada A la... Si tenés algo me das Una escopeta Últimamente la pistola silenciada estuvieron tocando un montón ¿Qué? Que las pistolas silenciadas últimamente estuvieron tocando un montón Sí Fautes, si tenés las nuevas granadas ¿Me las das, please? ¿Cómo puedo evitar esto? ¡Aca! Me parece que voy a romper el cofre No, no, rompí el cofre Ah, no sé No, no rompí Bueno, no vamos a ver silenciado Que ahí va a ser un video Pero no porque Nunca me salió Entonces iba a ser un desperdicio De tiempo para mí Así que ahora también Voy a hacer un video Nacho, tenés una escopeta ¿Qué más? Eh, no Yo creo que nos toque La nueva granada, amigo Yo creo que Esa granada Yo quiero Esa granada Yo quiero una escopeta Ahí, y esto no puedo Porque no la tengo Creo Ya, loco ¿Crees que me dé más M4? Yo no tengo problema M4 Y me hago daño típico ¿Quieres un globo rojo? No 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 Yo solamente quiero Las granadas nuevas Y loco Pero que hacía ahí Pero loco Que hacías ahí, amigo Oh, amigo Nunca me chican Esas granadas De hielo Otra Escao silenciada Doble pistola A ver, pendejo Oh, amigo Cuántas pistolas fallan Escopeta Bueno Escopeta Esto ¿Qué pasa? No, no puedes Tener esa de salud ¿Qué me conviene? ¿Vendas o rifle de casa? Rifle, no Sí No, no No tengo idea Para mí las vendas No Para curarte No, porque Ah, que Claro, claro, claro Yo A proyectos para construir Y no me construye Muy Muy bien Juego muy bien Como Como me tratas Como me tratas Tengo mal lag Que la concha Es eso Sí, pero el lag No es por tu culpa Es por el wifi No hay por el juego Este tipo Este tipo Juega muy Juega No se Juega 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 muy bien Y tiene que tener mucho lag Porque nosotros lo decimos Y porque Nosotros queremos Arre Si Yo no juego Tan duro Espero Que esta vez Me haga Nacho Nacho ¿Dónde está la people? ¿Qué? Que yo no juego Tan Que yo no juego Tan bien ¿Pero dónde estaba Esta people? ¿Pero dónde estaba El otro señor? ¿Que le voy a volver? Ah, yo no Le voy a volver Acá, Nacho Eh, pero amigo Si Karen no revólver Nacho Ahí está Me conceso Karen no revólver Nacho Eh, no sé Dale Si, venía acá Pero Yo sé Yo había visto Alina acá No importa Vení Eh ¿Qué? Ah, bueno Este tipo También, eh Nacho He venido En los tuyos Pero que bronca Boludo Que me da Que me maten Siempre Por atrás Boludo Dale Venía en los tuyos Que bronca Boludo Que me da Vale, Nacho Que no tengo ganas De esperar 58 horas ¿Dónde coño Estás? Nacho Intentando De matar Y a alguien Por primera vez En toda mi vida Pero Podés venir Si querés El revólver Si no No De más ¿Querés El revólver? Nacho Atafa Eh, no Yo el revólver No, no lo quiero No lo crees ¿Qué? Esto ya estaba Tocando Si el revólver ¿Por qué me disparó? Uh, amigo Si es un aumento Te oscuro Que me muero No Hijo de puta No caes mucho De tu madre Pobre señor Que se cagó Todo ¿Vos querés ser mío? Igual Lo vas a hacer Droga No Franco Que amigo Yo no encuentro Nadie Boludo Treinta y Nacho Típico Tienes grieta O querés grieta Nacho No, no Nacho No No Si Nacho Tengo el mejor Luz del mundo Pero No tengo balas Yo no puedo matarme a alguien Estar silenciada Estar silenciada Yo no puedo matarme a nadie Tengo escar silenciada Escopeta Con que me mate A cinco estoy bien Pero Pero si no me puedo matar ¿Viste la copeta? La pump Tengo la pump La pump Y el nuevo franco Tirador silenciado Nacho ¿Tienes balas de escopeta? Tengo Tengo poquitas Pero si Te doy un par Yo tengo cuatro Ah bueno ¿Vos? Yo tengo Treinta y cinco Si querés Dame Si no No Intenta encontrarte Si no te encontras Ahí te doy Ay por fin amigo Quiero matar a alguien Trato de matar a alguien Me ha hecho Te van ¿Qué? ¿Dónde está? Hijo de Estás acá Hola Estoy acá Ah Tenemos el mismo Franco Patria No Nacho Vamos a rullar Dale Vale Vamos a matar A todos Pero si Vos andas Y en otras balas De escopeta Mierda Sabré que la podía romper Pero no Pero va aquí Dale Voy a rullar Uh por fin amigo Ahí está El Nacho Batafa Teniendo suerte Una vez en tu vida Perfecto Agarra Ahí estoy Ahí voy Agarra No tengo balas Escopeta Ah Una bala De escopeta Bueno Bueno yo tengo 61 Ahí te doy Ahí te doy Ahí te doy Que ahí agarre más Cuando encuentro Cuando me veas Ahí te doy Dale Ahí te doy Te doy ya que no aquí pero para mí yo me estoy yo me mateo no sé pero creo que no podía hacerme daño por la vida y se va muy cerca de suelo pero bueno por caída es que soy soy esto es un poco pero si no es que soy un 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 tipo que tiene suerte y casi gameplays del fornit es abuelo mira me tocó las cars es car sin silenciar y no la vi wow a la pancha por mí o le pegue al pie y que que y que que pero amigo que pero que fue yo creo que fue solamente ni nada que pasó ahí pero no sé dónde estás cuando hay a ver dónde estás no no te veo acá atrás tuyo me mataron ya apenas caí me mataron no te veo las terminé con cinco bebidas yo le pudo salí de la partida última partida y listo ahí porque yo si no me toca más si no me toca más una granada intentando que me toque la granada seguramente lo pongo así no me va a dar nada en forma última partida hay que última partida hay que espera esta partida oro sólido nos van a matar al toque nos van a matar al toque no importa intentemos dale oro sólido estás ahí está estás en oro sólido si dale Nacho eh dale ponete mi coso mi mochila dale rápido me va a ir para somos igualitos me va a ir para el culo pero bueno voy a intentar hacer lo más que pueda Nacho te metes fe acá nos va a tocar la SCAR Fauti no significa que tengas una SCAR y puedas matarte a todos y claro 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 y no uno tiene un un escopeta y te rompe la yo le doy una escopeta a la puta va al pum 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 y no el ciego estás con la SCAR desde el que te viene uno con la escopeta porque estás muerto pero si tenés por lo menos no sé una escopeta y una SCAR ahí por ahí tanto no pero estás muerto si si te viene alguien con la escopeta y no me toca yo te juro que lloro y hay que esperar que no me mueve hola espera que no me mueve espera que no me anda el mouse ya me tiras si pero amigo no me anda espera no 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 para que no me anda para que no mande para que no mande el mouse para que no mande el mouse ahí está ahí me ando como hacer que un mouse funcione no cerra aparece en lo malo ya empezamos con una SCAR silenciada y por ello porque son libremente cosas de oro yo ya tengo una torreta acá acá 47 lo único que tengo si venís te doy otra acá Nacho acá y una acá P90 Nacho acá acá y escudo agarrate eso espera me van las olas la pena venta joder ¿qué? ¿qué? ¿me he hecho me revivís? uy está bueno viste no salgan no salgan no salgan no es no significa que si te matan es hacker amigo ¿qué? no no significa que si te matas hacker yo lo dije no 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 pero como vos dijiste que te querés quedar ahí bueno vale Nacho salí bueno chau a esos hombres chau a esas people bueno nos vamos una más en coso en en el de 50-50 entre comillas y listo y ahí termino porque te fue muy corta y después ahí no sé y después ahí y después ahí lo subo cambia cambia oro vacío oro sólido no no por eso cambia de equipos combate de equipo viste no dale ya estás estoy yo estoy después jugamos un escuadrón nos van a hacer lo neto no si vamos los dos los si nos mataron son solamente de a dos y vos 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 querés de que no va a ir bien contra cuatro obvio nos vamos a nos va a ir re bien vamos a ganar y vamos a romper nos todo yo la duda en solitario pero en serio en serio en solitario si con cuántas gil 3 porque no me encontraba nadie aquí loco quiero llegar arriba no puedo cómo se llega de arriba haz una parkour y cómo a esto a esto cae en rasca en rasca 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 no grites que vas a aturder a mis subs ah perdón perdón me ha hecho me ha hecho y además va a cerrar en rasca o sea que no pero no 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 bueno si no sé no anda aparte placentero ok listo me encanta este grito de la mochila cuando está lo que más es rojo apartado rojo si tenés un arma no me viene vale tengo una pero es muy malarda cuál cuál es la es el rifle de comida yo te doy un cofre en la concha yo tengo una escar silenciada a ver vamos agarramos esto yo también acá lo único que quiero no me importa no tener escopeta lo único que quiero es esas fucking granadas que nunca me tocan voy a probar la mi que hace años que no la uso no no si pero te doy porque tengo dos ¿entendés? te doy uno ya loco tengo tres sacas ¿quién se piensa en que soy? amigos para mí en el único lugar que me tocaron en el ataque fueron hola me ha hecho fueron en codo fueron en socavón dudo que me vayan a tocar acá y si que el único lugar que me tocaron esas granadas fue en socavón viste pero dale ahora estoy buscando a no a no mirando esto eso salió hoy la putt y 10 me faltaba que me faltaba lutear algo marcho dale feliz soy de espera que soy luteando antes de la casa por favor por favor amigo por qué no me toca las fucking granadas nuevo es un nuevo más difícil que te toque no 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 espera que se hubieran herido las granadas para mis subs es el objeto más difícil que te toque nuevo y una escopeta pero igual si me saqué una granada simplemente quiero una simplemente quiero las granadas el único que quiero nacho tenés una escopeta tengo una no una escopeta no no tengo yo no tengo escopeta esperá no no te agarraron las granadas pero bueno dale a ver si quieres agarrate algo ahí quieres algo querés las balas toma 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 agarran total yo tengo una morada si pero yo acá no necesito yo no 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 tengo una carta silenciada pero agarrala no 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 necesito pero no la necesito sino estaría teniendo que gastar la scar pero la mía no la quiero dejar porque porque no sé porque no quiero dejar la mía porque hace años que no la uso escopeta vamos chicas ahí les dejé una AK-47 el que quiero venir a lutear a esta casa si que raro que nadie haya luteado esta casa me ha hecho la nueva granada ay gracias a dios donde están mentira era una broma ay no te la puedo creer te odio agarrate yo quiero esas granadas ahí hay una acá si pero no necesito acas yo es lo único que quiero quiero esas fucking granadas acá están mecho te lo prometo señora señor amigo está gritando por favor deje su ansiedad acá no no son las granadas si no no son las granadas no son esas no y entonces cuáles son unas que estoy buscando por acá cuáles son las que te congelan los pies si esas no son oh amigo nunca me tocan esas granadas es imposible en el único lugar que me tocaron fue en tocabón fue en crack me tocaba ya pero también me da lo mismo ya intentando de impresionar a la people pero tanto las quiere la people nacho que haz una cifra de like que tengan que ayudar no sé 10 likes 10 si 10 15 mil likes no amigo no puedo si tengo nada más venido a suscriptores bueno venís bueno no no importa igual revivís así que da como más o menos lo mismo igual yo tengo globos yo voy sin escopeta cuando la próxima vez que vea una escopeta me la agarró bueno y yo que ve bueno hay una escopeta no 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 es la escopeta amigo no es la escopeta no bueno ya me llevo las cartes sin silenciar si 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 sin silenciar si 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 sin silenciar che pero amigo que tan difícil es que te toque en esas granadas va a haberle el objeto mas difícil que te toque de 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 todo bueno me 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 mola tan felizmente la tormenta para mí la de ser tigre por favor por favor amigo quiero pero tengo que jugar ahí cambiando más o menos ¡Grieta! Que no me sirve Nacho, acá tenés vendas, si querés ¡Eh! Esperá, Nacho ¡Eh! ¡Qué bros y cerco sufriendo, amigo! ¡Nacho! Es imposible jugar sin escopeta, amigo No puedo jugar sin escopeta, no puedo Tengo que jugar ahí en tu campeador, amigo Nacho, toma mi escopeta No, no, dejá, dejá Es que yo... ¡Acá hay una, Nacho! ¿Dónde hay una? Ahí voy a buscar una ¡Nacho! Me tengo que ir a comer, ¿ok? ¡Ok! ¡Dale! ¡Pero vení a donde estoy yo! ¡Salto! Ahí voy, esperá que me mataron, ahí voy Bueno, a mí también ¡En una casita mini! ¡Chao! ¡Me voy a comer! ¡Chao! 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 ¡Chau! ¡Chao, Chao! ¡Chao! Si te vas a comer, me despido Chau! ¡Chao! ¡Chau! ¿Qué? Ahí Fausti se va Que yo voy en el horno de ganar Esta maldita partida de culo Bueno, las granadas ya vieron Cómo son O sea, como no las puedo usar Bueno, ahí lo explico Tipo, si la tirás y le congelás Y le congelás todo ¡Pero amigo! ¿Qué, bro? ¿Por qué no me deja construir? Uy, shit, bro Bueno, yo me voy, hasta luego Cheta, la people ¡Vamos a comer! ¡Vamos y sigue! ¡Estamos comiendo! ¿Qué? ¡Altoca, amigo! ¡La puta madre, boludo! Ninguna persona Juega el forro peor que yo, pero bueno ¿Cómo me desespero con este juego? ¿Cómo me desespero con este juego? dije amigo es imposible jugar es imposible es imposible es imposible y me roban la piel cuando iba a matar cuando iba a ir a reducirlo y lo iba a matar típico típico voy a romper algo amigo, voy a romper algo hoy, enserio bueno, ya esta bueno, no me van a tocar, bueno, igual, ya esta bueno hago esto y listo, termino el video y listo esta es la última partida, tíos adiós a ver yo no te la puedo creer, boludo y un puto misilazo en la cara me da el el joder R1000 que manda, boludo que manda, amigo y eso y ese de donde salio quiero que lo contraten para la marina, amigo quiero que lo contraten para el ejército argentino por favor, amigo hola 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 ¿te comiste? si ¿como es tan rápido? salí 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 en la parte bueno adiós adiós o me despido por acá y nos vemos en el siguiente video adiós